¿Qué es la situación macroeconómica? Bueno, el resultado electoral fue en línea con lo que esperaban los mercados, por eso es que vemos una cierta calma cambiaria hoy, el dólar está en niveles similares a los que tenía el viernes pasado, sin embargo no vemos una euforia y esto tiene mucho que ver con que persiste la incertidumbre de cara a lo que va a hacer el gobierno de aquí en adelante con la economía que viene enfrentando problemas muy severos. ¿Qué es la situación macroeconómica? Eso va a cortar la brecha que sumado con un aplacamiento de esas expectativas de evaluatorias en el Blue y en los otros dólares financieros, esto va a ser en definitiva que esa brecha se termine acortando. Hubo una cierta calma cambiaria hoy, no hubo euforia, pero sí hubo una cierta calma cambiaria y eso tiene que ver con que este resultado electoral que vimos se esperaba en cierta medida en la semana pasada, fue la semana pasada donde hubo alguna suerte de temores, de incertidumbres, hubo un poco de volatilidad, pero dado que el resultado fue más o menos en línea con el esperado, no vimos una reacción del dólar en el día de la fecha y esperamos que incluso se mantenga este calma en los próximos días.